Ya tenemos al euro dólar por encima de la resistencia de los 1.3876 y lo cierto es que por encima de este nivel ya no presenta ninguna destacada hasta los máximos anuales en los 1.3967. Las ganancias son ya muy importantes ya que recomendamos abrir largos justo el pasado lunes situando el stop loss en cierres por debajo de los mínimos del viernes en los 1.3670. Dado que llevamos subiendo todos y cada uno de los días de la semana no podemos descartar alguna corrección puntual, una simple consolidación. Pero lo cierto es que me cuesta creer que el cruce haya llegado hasta aquí para nada, es decir, que menos que poner a prueba la zona de resistencia que presenta los máximos anuales y luego ya veremos.